¿Qué es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Días como estos son muy importantes para que nos concienciemos de un hecho que se sigue produciendo a día de hoy, que es la brecha de género que todavía sigue existiendo cuando las niñas tienen que decidirse por una carrera. Solamente un 30% aproximadamente se deciden por carreras relacionadas con la tecnología, con las ciencias, las disciplinas estén. Entonces es muy importante que este porcentaje aumente. Es muy importante porque son profesiones que tienen mucho futuro y además porque la sociedad no se puede permitir el lujo de desperdiciar todo este talento y toda esta variedad que las mujeres pueden aportar en estos campos. Entonces es muy importante que en un día como este recordemos que existe esa brecha, que siguen existiendo muchos estereotipos y que tenemos que buscar maneras de eliminarlos o disminuirlos. Gracias. 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 Gracias.